5 consejos para ahorrar en la calefacción 1. Tener una temperatura de confort razonable Lo razonable es poner la temperatura a 21 grados y como mucho a 22 Un aumento de 1 grado eleva un 7% el gasto de energía Lo mejor, no utilizar calefacción eléctrica porque es la más cara 2. Utilizar con propiedad los aislantes Una vivienda aislada correctamente reduce el derroche de energía Las ventanas con doble cristal ahorran hasta un 50% de calor Según cálculos de la OCU, instalar paneles reflectantes detrás de los radiadores puede ahorrar entre un 10 y un 20% de la energía consumida El calor rebota en ellos y se distribuye por la habitación 3. Poca ventilación y no cubras los radiadores Con el frío no hace falta abrir las ventanas muchas horas De 10 a 15 minutos durante el día es más que suficiente para que el aire se renueve dentro de tu casa. Colocar un mueble demasiado cerca o poner ropa húmeda encima para que se seque más rápido no es recomendable si queremos sacar el máximo partido a nuestra calefacción 4. Revisa la instalación Antes de que comience la temporada de frío, haz una revisión del estado de tu sistema de calefacción El mantenimiento adecuado de la caldera individual podría ahorrarte hasta un 15% de consumo y alargará la vida útil de la instalación 5. Revisar potencia contratada Para ahorrar en calefacción y en electricidad lo importante es ajustar la potencia contratada para no pagar de más en el término fijo Además, hay que cambiar la discriminación horaria que es una modalidad que te permite tener la electricidad más barata en 14 horas diarias Para ahorrar en calefacción 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 Gracias.